La migración es un derecho humano que satanizan muchos países, pero según datos del Banco Central de Honduras, en un 11% creció el envío de remesas en el mes de enero del presente año. Misma tendencia se va reflejando en el mes de febrero. Bueno, realmente nosotros hemos visto también como algo halagüeño, algo positivo, que todos los meses de enero y febrero, generalmente hay un repunte de aproximadamente 9% de las remesas, que se explica porque viene la demanda de los centros públicos y privados de educación para fines de matrícula, útiles escolares, ropa de los niños. En general, este repunte obedece a esta dinámica que se tiene en los meses de enero y febrero. El crecimiento genera un mejor clima en la economía del país, pero las autoridades instan a los que reciben remesas a que las inviertan mejor para que el día que les toque regresar a sus parientes, cuenten con inversiones en Honduras. Hay que reconocerlo, hay que reconocer el esfuerzo de nuestros compatriotas, de cada 100 dólares que entran a la economía por el lado del sector privado, 44 vienen por el lado de las remesas, hubo un crecimiento de 13% y estamos viendo, como te decía, datos interesantes en la economía de Estados Unidos, una economía con constancia en su crecimiento, con una tasa de desempleo muy baja a nivel incluso del empleo de los latinos y con diversos aumentos que dan al salario mínimo en diferentes estados. Así que sí, sigue siendo algo que va a beneficiar al país. Ya los bancos están entrando a ofrecer productos a las personas que son beneficiarios de esa remesa, como seguros de vida, préstamos a vivienda y creo yo que esto es lo que debemos de orientar como gobierno, es donde debe de entrar el sector privado haciendo su parte para que estas remesas se aprovechen más por las familias aquí en Honduras. La tendencia del envío de remesas bajará en el segundo trimestre, registrará el envío apenas un 3 a 4 por ciento. Por supuesto, ya en marzo, abril, vuelve otra vez a las remesas de siempre que crecen un 3, 3.5 por ciento todos los años. Pero es un acto también vinculado al tema de que en Estados Unidos ha mejorado la industria de la construcción, la economía americana ha tenido un pequeño repunte y eso implica mayor capacidad de los hondureños de emplearse y de tener ingresos. Según proyecciones del Banco Central de Honduras, en este año 2020 se recibirán al final del año un aproximado de 1.500 millones de dólares con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres Sable, como habla Televisión Digital.